Ok, nuestra primera palabra es fill, ahora repite, fill, la palabra en español es llenar, finish, la palabra en español es terminar, la siguiente palabra es follow, ok, repita, follow, en español la palabra es seguir, nuestra siguiente palabra es help, ok, una vez más repite, help, la palabra en español es ayudar, ok, hurry, la palabra en español es prisa o apura, ahora repita, hurry, ok, intend, la palabra en español es intentar o intención, ahora repita, intend, ok, aquí está jump, repita, jump, la palabra en español es brincar, la siguiente palabra es land, ok, repita, land, en español es tierra, ahora learn, la palabra en español es aprender, ahora repita, learn, la siguiente palabra, like, en español es como, ahora repite eso, like, nuestra siguiente palabra es listen, en español la palabra es escuchar, ahora diga, listen, la próxima palabra es live, en español la palabra es dividir, ahora repite, live, la próxima palabra es look, en español es mirar, ahora repite esa palabra, look, la siguiente palabra es love, en español amor, ahora repite, love, nuestra siguiente palabra, miss, en español la palabra es extrañar, ahora repite, miss, ok, la siguiente palabra es name, en español la próxima palabra es nombre, en español la próxima palabra es necesidad, 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 ahora repite, need, la próxima palabra es open, en español es abrir o abierto, ahora repite, open, order, en español la palabra es orden, ok, ok, ahora repite, order, ok, la última palabra de hoy es plan, ok, repita, plan, en español la palabra es planear.